Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, vacías me las dejó Que la busquen por donde sea, y me de lo que se llevó Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya Que es una ladrona, detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar, no me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar, no me ha dejado nada Detenerla ya Que es una ladrona, detenerla ya Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, vacías me las dejó Que la busquen por donde sea, que la busquen por donde sea Y me ha dejado el sueño de mi vida todo Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado el sueño de mi vida Que se ha llevado de mi vida todo